hola y bienvenidos una vez más vamos a jugar sonic super star y bueno ahorita estamos aquí si ven la interfaz probablemente sea una interfaz diferente a la última vez que hice o bueno que subí este capítulo bueno este juego como tal porque ya saben que se me descompuso la computadora y una vez descompuesta pues obviamente todos los archivos se borraron los tuve que volver a rejugar la mayoría de juegos y dicho esto pues simplemente estamos aquí con sonic capítulo 11 edge 11 y bueno esta es la fortaleza de eggman y bueno directamente vamos a ver como pueden ver ya tengo absolutamente todas las esmeraldas y bueno justamente en el episodio pasado que hicimos este bueno este stage que es la frozen base la fortaleza de congelada pues directamente nos subíamos hasta acá hasta la fortaleza de eggman así que vamos a investigar de qué trata vamos a ver cómo funciona la verdad es que se ve muy muy bien el nivel a mí directamente yo entré al primer bueno el primer acto con eso de que estaba jugándolo y dije uff me pasaron aquí sin más la musiquita que estaba perfecta mírala escúchenla ay 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 bueno 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 es increíble ya con eso entonces sí vamos a ver de qué trata la fortaleza de eggman por cierto algo que no habíamos visto antes y que bueno ahorita ya está muy presente amigo mío que se afronten estas cosas increíbles como si fuera un mini jefe pero la verdad un poco lamentable si hay que decirlo bueno 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 ahora con todas las esmeraldas ya tenemos una habilidad especial que es super sonic la verdad es que no sé cómo se activa realmente porque no me la deja activar como cualquier otra habilidad lo intenté activar y bueno claro 38 39 segundos pero qué está pasando aquí general todo se va a desmantelar si se pudo activar y a lo mejor para los que ya hayan jugado el juego me vayan a decir oye pero es que es más facilísimo activar memoria es facilísimo activarla lo intenté lo activó una vez la verdad no sé si sea la verdad es que no sé cómo funcionen literalmente pero bueno intentamos aquí de este lado escapar de estas gajas de uno bueno bueno de una explosión masiva y si se activa lo activé estando con un jefe es un super sonic de toda la vida no la cuestión aquí es de que ese super sonic o sea lo activé con el jefe lo único malo es que lo quise volver a activar la única cuestión es de que bueno me morí con el jefe siendo super sonic se van a preguntar oye angel cómo te puede ser tan lamentable si me morí siendo super sonic que contra un jefe y la otra vez que peleé con ese mismo jefe para completar el stage directamente ya no me dejaba aprender super sonic así que ya no sé si sea porque se activa una vez por no sé cómo decirlo o sea en el stage una vez lo puedes activar solamente con el jefe pero si te llegas a morir una segunda vez en ese mismo stage ya no se activa super sonic no sé si esa sea la condición la verdad como digo no sabría decirles fue muy extraño cómo sucedió todo esto y mira bueno y esta cosa de masa gravitatoria o increíble genio como nos lleva ahí y no podemos hacer mucho más que escapar ay dios vio del amor hermoso perfectamente mira cómo lo tenemos aquí angel droid y bueno ya digo no sé cómo activar el super sonic me morí en la segunda vez y ya no me dejó activar el super sonic no sé si sea con jefes o qué sé yo pero bueno vamos a completar esta aventura y la verdad es que ya le faltaba bastante muy poco a la serie para acabarse directamente y esto no genio no sabía que pasaba esto yo que iba a saber que me iba a apretar un lugar donde ya había pasado y no había hecho nada es lamentable cuanto menos pero bueno vamos a pasar de este lado efectivamente mínimamente no nos regresó tanto pero si queda mucho coraje no esto es todo un coraje increíble cuando ya estas hormigas las robóticas que está pasando aquí tiene que voy a activar directamente ahí y mira que bonito que no me lo puedo creer todo 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 hay que recordar que bueno sin anillos no nos quedan nada de golpes efectivamente y lo que hoy pasa bueno 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 me quedo con la expectativa de saber que hay acá creo porque claro me caí bueno 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 es que hay de todo de todo un poquito ahí lo llevamos mira qué bonito este es uno de mis favoritos sinceramente de todos los poderes que puede llegar a tener sonic de mis favoritos y claro si no sabes en qué parte del terreno estás y qué cosas te puedan matar es normal que te maten aquí mira como te digo no puedo activar el super sonic al menos vamos a intentarlo con el jefe de turno vamos a ver si funciona y bueno directamente más allá no a ver pero mira mira hoy aquí otra vez este jefe citó lamentable es realmente bueno me atacan de todos lados efectivamente solamente queda hacer esto queda hacer esto y ya tendríamos ahora izquierda no se puede derecha y sí que sí lo ponde mal pero bueno ahí lo tenemos efectivamente pasamos para acá quedan treinta y tantos segundos para que esta plataforma bueno ya que hay caídas y aquí ya hay que tener en cuenta en dónde vamos a pisar porque si no la palmamos directamente ahí estamos me voy a poner este por si llegara a ser necesario que me voy a caer pero mira no lo puede podemos pasar nada si no podemos pasar hasta allá arriba yo decía y si nos saltamos todo este recorrido podría ser una opción no a ver a ver a ver a ver bueno 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 que que tenemos de esquivadita aquí efectivamente lo estamos marcando como tiene que ser proyecto con el fuego lo extraño del nivel este que aquí no nos podemos mover y si nos vamos a una esquina bueno y nada así si mira 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 increíble no a mí me gusta a ver pasamos para acá qué bonita la musiquita de fondo la verdad de las mejores citas que he escuchado y esto que bueno lo lo he jugado recientemente o sea me sé casi todas las las musicitas amigo mío me acaban de estafar ahí no me ha tirado cuidadito que no tenemos al cuidadito que no tenemos anillos yo que iba a saber que se iba a regresar esa cosa fue lamentable un mire su enemigo ese es este los que típicos que dicen un te voy a engañar a ver ahora activamos esto perfectamente claro que sí es como como de hecho un parado la 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 paradoja del gemelo genio a ver como no soy que todo lo que lo que esté por haber muera pero qué bonito como estamos matando todos de hecho creo que active el mejor así sin más no pasa nada sonic se la sabe y estas corredizas de 11 11 1 y ahí lo tenemos a quien nuevamente y ahora sigo con la expectativa cómo activar el super sonic ahí lo voy a llevar hasta que me muera no a ver esto se dispara el hacercillo tal y pasamos en la parte superior cuidado con ese lado sergenio que ya te digo que me puedo cortar más de un dedo ahí 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 podemos pasar de hecho ahí ahí el toro a que podemos claro podemos atacar no se pone esto está bien no lo sabía pero mira no más nos lanzamos increíble increíble y me gustó este capitulito un pueblo con este fue un socio que casi me iban a lanzar y un ahí a la izquierda viste lo que había aquí a la izquierda me lo pude haber saltado nada más por parque ni yo bueno vámonos para mí mira lo que tenemos aquí ingenio mira lo que tenemos aquí ahí hay hay ingenio a todo lo que se me interponga y bueno ya vimos que no es un poder de vida de inventas o poder pero bueno tenemos toda la pera es increíble ahí la tremenda periña oye qué pasa si yo me voy a estar debajo del todo mira así que sí que es bueno 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 hay para dar el ingenio ahí estaba pintada una pintura bueno 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 quizás no la vieron era un easter egg no lo sé pero vámonos de aquí porque esto se va a aplastar efectivamente mira qué bonito aquí lo tenemos tenemos uno tenemos otro así como van cayendo cuidadito porque nos toca ir a la derecha efectivamente ya sabemos que esto estas plataformas no dure mira voy a utilizar este sin más me voy a caer me voy a morir y para qué quieren ustedes bueno entonces en este caso ya tenemos el nivelito completado mientras todo se destruye de fondo increíble mira tenemos dos moneditas una perita podemos continuar sabiendo que bueno ya estamos en el último apartado de el juego vamos a ver qué es lo que sucede aquí mira este parece una arenas arenas del tiempo del príncipe of person me ha bugeado el juego que me acaba de bugear qué ha pasado aquí no me lo puedo creer distorsionó la realidad hasta el muñequito de carga está como diciendo qué está pasando aquí genio no sé si 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 me siento glitchado el día de hoy me siento completamente glitchado qué está pasando aquí mira vamos a cambiar de fase espero yo creo yo o mira vamos al revés oye algo que no sé si se haya hecho en algún momento genio esto no se ha hecho en un momento y guapo qué guapo es lo que iba a comentar justamente lo que iba a comentar me siento muy emocionado porque como que cuando lo piensas y dices es verdad nunca ha pasado y llega a pasar en ese momento te quedas con cara pero no nunca has hecho un nivel de sonic al revés curiosísimo pero bueno vamos a este lado efectivamente y mira aquí está regresando el tiempo o sea si no estamos claro bueno nos vamos a ir de aquí no vamos a combatir contra estos chicos se está regresando el tiempo que es fuerte quien hubiera dicho oye pero la pregunta es y un mundo pero cómo funciona esto en el que me pasó porque me morí genio eso sí no lo comprendo porque me morí una cosa muy extraña sinceramente pero bueno vamos a pasar de este lado con cuidadito efectivamente mira como regresan todos los amigos y tal un nivel al revés quién lo diría no mira ahí tenemos el librito este qué bonito vamos a verlo es Eggman dándole una patada supersónica a sonic en esta ocasión bueno aquí cuidado con esto mira qué bonito lo estamos haciendo lo maravillamos lo hacemos lo logramos y me he caído directamente pero bueno hoy este lugarcito a ver si no nos morimos porque recuerdo que está parecido de la nada tipo pixeleado pero bueno nos vamos al regreso efectivamente es es muy curioso porque bueno ahora los cañones funcionan al revés en vez de lanzarse se los regresan y se quedan en su posición normal y bueno aquí hay que recordarme tengo que pegar a las paredes para ir un poquito más rápido claro ahí bueno bueno claro ahí poco podemos hacer o efectivamente bajamos y ahora los láseres van al revés o sea se desactivan para activarse o como cuidadito bueno entonces si regresito vámonos para acá a ver cuidadito con los hormigas porque otra vez vuelven a ser de las suyas aunque curiosamente las hormigas no reflejan lo que deberían de haber sido las hormigas porque a lo que me refiero las hormigas no iban hacia ese lado cuando el tiempo se regresaba sabes deberían ir hacia el lado opuesto a mí o sea escapando hacia mí y no otra vez conmigo es que increíblemente así tiene que ser sonica ha conseguido unas cinco medallitas así que bueno me las llevo completamente a casa les digo que sí que no pasa nada que yo aquí les ofrecibo pero bueno ahora vamos a tener en cuenta tenemos que salir de este lado espero no morirme aplastado porque bueno lo más común aquí es de que uno muera aplastado así que con esto efectivamente mira cómo lo estamos haciendo escapando nuevamente de mira 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 así tuvo que haber sido las otras pero lamentablemente una cosa llevo a la otra pero no pasa nada a ver cuidadito con esto porque me vayan a aplastar y ahora sí de verdad me da muchísimo miedo que me aplasten esto tiene que ir en reversa según yo aunque la verdad bastante lento sinceramente para que te sea sincero la cosa más perezosa que veo no es mi sombrero protesto detesto a este arqueólogo molesto no me lo puedo creer que mira cómo estamos ahí sufriendo las adversidades de la vida pero bueno bueno se está cayendo todo en esto está cayendo todo yo ya no necesito nada en esta vida pero bueno no pasa nada continuamos aquí a regresamos al inicio de todos y ahora sí que sí venimos para todo qué bonito ángel lo único malo es que ahora nada genio es que esto es increíble esto es un crédito y por qué está pasando de este lado de verdad a veces no consiento este tipo de cosas pero bueno bajémonos de poco en poquito y una pequeña transición ok chicos estamos aquí nuevamente bajando el elevador y ahora sí me voy a poner este por si las mostras por si llegó al palmar nada a caer ahí justamente que pase lo que iba a pasar pero bueno no lo dejé efectivamente pasamos como tiene que ser y mira pues estoy utilizando más este podercito como que no hubiera ni un mañana o a lo mejor y puede que haya un mañana pero realmente estamos pasando tan tranquilito como tranquilo ingenio ya te digo yo me da mucho miedo pero muchísimo miedo mira las hormigas están saliendo del lado equivocado si si antes iban a por mí ahora bueno bueno que esquiva quizá le acabo de hacer ahí a todos esos objetos empates que son buenísimos la verdad como como un pan así uy esto es nuevo esto no lo había visto yo antes pero no pasa absolutamente nada mira pasamos por acá tranquilito como tiene que ser y efectivamente sin morir sin razón alguna 15 minutos en el marcador del momento es este espectacular sinceramente y y bueno directamente no esto 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 es magnífico mira como las cosas se van des deshaciendo no sé cómo se diría pero si se está des deshaciendo ahora vámonos para acá ahí palabra nueva en el diccionario des deshacer plural de 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 a ver a ver me quedo aquí me quedo aquí me quedo aquí recuerden me pego a la pared ahí está ahí para tener un poquito más de estabilidad claro cuidadito con esto y ahí ahí me faltó genio genio y estuve para arriba claro bueno no aquí no hay ni una arriba ni abajo de hecho cuando no hay gravedad se supone que no hay arriba ni abajo porque claro no hay ninguna fuerza de atracción que te esté llamando pero en este caso supongo que es como un tipo de bueno y esto porque me está salpicando increíble de verdad increíble nada genio que lamentable justo me aprieta esa cosa pero bueno entonces cómo le voy a hacer para ir se supone que tengo que brincar arriba porque si no pasa no sube esto es una una desesperación como aquellas ahora esperaría yo nada genio yo me hubiera gustado sinceramente ahí 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 qué bonito lo estamos marcando ángel hoy hoy casi muero por allí pero bueno sigo vivito y coleando claro que sí ángel de rollo mira activamos todo esto para que nada me haga daño ya no puedo repartir la hazaña tan magnífica que hice hace rato así que bueno lo vamos a hacer directamente ahora otra cosa que me gustaría se mira ahí es donde me morí y nuevamente iba a volver a causar la misma impresión de siempre entonces y paramos el tiempo directamente porque estos chicos ya te digo yo se van a poner pero bastante chulitos ahora directamente mira como regresa ingenio hasta se agradece no bueno y esto aquí evidentemente ya no necesito que esto sea lento efectivamente necesito la supersonic genio donde está el supersonic genio bueno 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 aquí pegándome con todo lo pegable no me lo puedo creer y ahora el contador va para atrás supercalifragilístico espiral bueno esto se va cumpliendo muy hermoso yo voy avanzando como tiene que ser se acaba el tiempo genio se me acaba el tiempo y esta es la primera yo me acuerdo que esta era la primera porque no había ningún tipo de caída y efectivamente bueno 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 qué está pasando aquí señor licenciado es hora para supersonic bueno mira aquí tenemos a su padre y mande de su padre man con lo increíble como va es una máquina de matar esa cosa mira tanto por el peso como los uno bueno 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 increíble se viene la peleita genio supersonic 3 ahí lo tenemos mira quien tenemos de fondo bueno bueno no se puede activar supersonic te digo yo no sé cuál es la forma correcta de activar el supersonic la genio que lamentable ahí pero bueno no se la podemos regresar no tengo la más mínima idea de por qué a genio yo que sabía que iba a pasar así sinceramente o o o o y man y oye no sea rompe que está pasando de este lado y se defiende al toque o sea no hay forma de no hay forma de yo intentaba parar el tiempo en en a ver si me voy hasta acá atrás uff casi me muero genio ay 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 nada genio yo está difícil está difícil porque porque no sé cómo atacarlo ese es el primer punto cómo voy a atacar algo que no se deja atacar mira me voy a llevar todos los anillos disponibles porque la verdad peleita de las fuertes se viene ahí lo tenemos claro que si no pasa absolutamente nada reiniciemos batalla sí 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 está 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 ya me la sé que no está llamadas de la presentación todo todo guapa no pero la pregunta principal efectivamente no puede ver si está claro tiene todo el sentido del mundo pero bueno el de todo 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 ay 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 ya me la sabía crack ay ya me la sabía crack efectivamente la primera no va a quedar aquí sí y qué bonito golpecito se acaba de llevar ese panecito cuidadito con esto porque ya te digo que no consiento lo que va a pasar en este momento cuidadito con esto olé 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 pan con pinole corre son y corre y mira y aparte ojo dejo ojo dejo para la lupa se cae el escenario tiene toda la razón del mundo pero bueno no pasa absolutamente nada dónde está dónde está mira 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 aquí viene sí 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 lo hemos logrado lo es zambullido lo que sí es que bueno tenemos oye lo que sí es que nada más tenemos un un anillo eso eso me causa ligeros problemas este siempre hay uno siempre hay uno que no siempre hay uno que me toca y cuando no quiero que me toque uno más uno más por favor venga 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 mira que chulito golpecito se acaba de llevar increíble eh tiene creo que tres o cuatro vuelpes hasta el momento vamos a activar este no podemos activar super sonic de momento pero aquí va a ser de ambos lados ok chicos estamos en el mismo punto nada más que bueno ahora está reducido el tiempo no sé exactamente qué es lo que espera el juego que nosotros hagamos supongo que hacer esto no lo sé sinceramente bueno me salió bien la jugada pero bueno es que teníamos el este el lentizador de tiempo cosa que bueno no lo vamos a aprender toda la vida así que me preocupa un poquito sinceramente para ser sincero y me preocupa bastante pero bueno aquí ya tenemos esto mira qué bonito en dónde viene el de verdad ahorita siempre viene por la izquierda dónde está genio nunca apareció bueno claro ahí me da porque de narices genio ahí me da de narices mira qué bonito qué hermoso qué maravilloso bueno pero la pregunta es cuándo me va a salir este es el que quiero que me salga mira ese golpecito como lo acabo de dar como un traste genio ahora hacemos esto todo se desprende efectivamente bueno bueno sí que tiene sentido ahora sí que tiene sentido muchísimas gracias de verdad mucho agradecido vamos para acá efectivamente activamos el de twin paradox ahí está la del gemelo y seguramente aquí nos vendrá con sorpresita pero bueno no hubo sorpresita aquí un 2 3 4 5 6 perfecto que bonito ángel de verdad que te agradece ahí el golpecito que se lleva nuevamente viene otro perfectamente aquí bueno es que el principal problema es el que ni siquiera me sale mira 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 o aquí viene perfecto que golpecito le acabo de dar destruido destrozado aniquilado ahí lo tenemos por mí lo que es bonito como lo estamos llevando se desarma como un juguete de pirinolillo ahí está bueno 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 y esto y manzal empieza a salir no me lo creo aquí tenemos un peligro inminente míralo bueno 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 qué es esto el tiempo aparece desaparece no me lo creo es otra vuelta no tenemos que volver a darle increíble oye pero pues la pregunta es porque no nos afecta a nosotros principal pregunta bueno ya se va de nosotros bueno y ahora este enemigo de dónde salió dios mío del amor hermoso quiere destruirnos todo ok 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 no genio cómo me voy a morir esa es la pregunta ahora dime dime que empiezo desde la segunda fase porque la verdad es que le puse pausa no genio no le puse pausa pero qué asquito qué asquito genio y como te digo no me puedo transformar en super sonic eh chicos pequeña transición y regresamos vale estamos en la segunda parte ahora sí y bueno uff vamos a ver vamos a ver es uno de los jefes que más me ha costado sinceramente así que no es moco de pavo como quien dice por lo que bueno vamos a utilizar ahora a los de twin paradox efectivamente le van a estar dando golpe 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 cada tres segundos la verdad es que uff creo que es el mejor ataque que puede existir hace daño en área hace daño directamente como debe de ser bueno es que esto es esto es una bestialidad ahora va a sacar tres pinchitos qué va a hacer con ellos no tengo la más mínima idea pero bueno sí que me va a hacer daño de eso estoy completamente seguro no se puede ser lamentable bueno chicos estamos en esta partidita en donde acabamos de activar los gemelos de twin paradox así que bueno le están dando como tiene que ser efectivamente por favor dime que si se va a poder lograr es un nivel la verdad bastante bastante difícil así que esperemos que todo vaya bastante bastante bien entonces aquí tenemos a el gran sonic efectivamente y hoy 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 esto no me lo esperaba sinceramente esto no me lo esperaba pero si nos acercamos mucho a él puede que le logremos hacer daño efectivamente vamos a hacerle daño uy uy sé que lo destruí ingenio último golpe no soy de verdad la verdad es que soy malísimo para estos jefes me costó más de siete intentos probablemente ustedes hayan visto dos nada más pero yo hice como siete y mira está destrozado ahí lo tenemos ahora se nos acaba el tiempo bueno nunca mejor mal dicho porque no tenemos nada de tiempo el tiempo va al revés así que vamos a ver de qué se trata esto sonic escapando obviamente de la base lunar nuevamente de eggman y bueno vamos a ver qué es lo que procede no ahí se viene peliculilla eh peliculilla bueno 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 mira salimos volando por una navecita de eggman mira vamos todos juntos genio todos apretados obviamente verdad todos juntos al mismo tiempo mira qué bonito vamonos al planeta nos están esperando todos genio mira qué bonito sí claro ahí lo tenemos y hemos obtenido una nueva amiga mira ya te digo yo espero que esta amiga no sea sabes en plan esa dragona ahí que cuando utiliza las chaos controls se hace una dragona esperemos que no no sabes no la desaprovechen para futuras sagas porque es verdad de que bueno aquí seguimos controlando a sonic evidentemente es es normal de que bueno en alguna saga se pierda y la verdad se ve muy feo porque bueno para que conseguimos más amigos y al final en otras entregas ya no van a estar así que yo digo que lo más lógico sería que estuviera incluida en toda la saga de aquí en adelante ya vamos a ver los juegos posteriores de sonic y la verdad es que me gustan los juegos efectivamente son son muy buenos sin ser para serme sincero para que voy a negarlo prefiero otros géneros de plataforma eso sí porque sonic se me hace como que tienes que ir todo para adelante y todo para adelante y luego te pone niveles donde no esperate tantito que luego te aplastan y luego así así que bueno chicos yo simplemente lo voy a ir dejando por aquí espero que no haya una sabes en plan una una después de los créditos no haya nada bueno o a lo mejor y si no lo sé pero bueno me encanta cuando pueden jugar los créditos es que es increíble por ejemplo esto lo vemos mucho me gustaba mucho el de super mario bros wii u era increíble terminaba así todavía podías de ahí aplastar y la musiquita era era súper magnífico aquí pues es una música un poquito más más de que ya ha terminado todo pero la verdad es que me gusta mucho jugar los los créditos es impresionante diría yo podemos transformarnos en supersonic ahí lo tenemos bueno bueno increíble mira como nos movemos por fin nos podemos transformar en el hechicero el hechicero con sus poderes sus grandes poderes cuando llega el hechicero increíble no 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 me puedo transformar más veces pero pero no bueno no pasa nada así vámonos directamente y bonito todo eso esto es pero sudera lo que no se llama pero su de alimentar se va generando aleatoriamente tiene un sentido oye y podemos utilizar de hecho claro tenemos como un paseo pero la verdad es que no sé cómo funciona ahí 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 mira qué bonito lo estamos marcando oh qué bonito pero increíble somos supersonic al menos bueno podemos observar cómo se funcionaba supersonic supersonic 3 supersonic hay detenido somos magnifique increíble increíble no a mí se me hace increíble de también utilizar el supersonic no me deja utilizar el supersonic no me deja utilizar el supersonic es increíble me acabó y pero nos volvemos a transformar que bueno somos aquí podemos utilizarlo para nosotros quedamos pero bueno ahí lo tenemos Sin más, esto es infinito Te digo ya, esto, yo ya he cruzado Genio en la muralla china directamente Así que, bueno Sin más, no sé qué decir Me he dejado sin palabras A mí mismo, es que tan bueno soy de verdad Que a veces Me quedo sin palabras, así que Espero que realmente hayan Disfrutado el gameplay, probablemente Digan, oye Ángel, este es el último capítulo Me dio mucho coraje Porque, ya se los digo, yo Se me descompuso la computadora Perdí todos los archivos, nuevamente Tuve que volver a jugar Sonic, ¿para qué? Para que no me quedara nada más este último Capítulo, o sea, se El último capítulo lo tuve Que volver a jugar completo al Sonic Porque No más no quiso Pero bueno, ya estamos aquí Lo volví a disfrutar, dos veces disfrutado El Sonic, siempre se agradece Así que, ya saben, cuando salgo Otro Sonic en 2D, probablemente Estemos aquí, un Sonic en Nintendo Switch No, lo sé, genio En Nintendo Switch 2 Cuando salga, probablemente No tengo la más mínima idea Pero bueno, genios Se me cuidan demasiado Se les quiere un montón Yo esperaría que Bueno, esto acabara No sé si esto acaba, sinceramente Uy, mira, mira Qué bonito Nos transformamos en sopa Sonic 3 Oye, vamos igual de rápido Que Sonic normal, ¿no? Esto me sabe muy mal Porque al final de cuentas Que no sé Supone que somos más rápido Que el Sonic habitual Cosas extrañas Están pasando aquí Pero bueno Me quedo sin nada más que decir Una anécdota de hoy Bueno, voy a ir a trabajar Hoy es 6 de junio Cumpleaños de mi chica Pero bueno, tengo que trabajar Lo único que sí es que Le dejo unos regalitos Ahí, tomo apuesto flama Y sin más No tengo nada más que decir Bueno, espero que ya estamos Al final de la partida Porque mira Ya está el coordinador Los diseñadores Sega de América Production Los productores de, bueno De América Genio Ya tenemos aquí a todos Al señor director Del producto de marketing Bueno, señor director Genio Quédate con ese puesto Es increíble A mí me encanta Yo estoy brincando Al sonido del Pispas Genio Sin más Pero bueno Qué más que decir Mira, ahí tenemos No tenemos Lore Team Genio Equipo de Lore Bueno Ryan Hamlin De verdad Hiciste una historia Muy, muy común Para Sonic No hubo mucho Pero fíjate que Los escenarios Estuvieron muy guapos De todos los juegos Que he jugado de Sonic Los escenarios Estaban muy bien Me encantó mucho La ciudad de oro El lugar de nieve Incluso Magnífico Ese apartado De 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 pixeleado Fue increíble Sinceramente Y más que decir Genio Yo Qué pasa Si no vamos Hacia adelante Qué pasa Si no vamos Hacia adelante Oye Y otra cosa Hay un contador De anillos En este Sabes Cuando terminemos Me va a decir Oye Ángel Has coleccionado 30.569 anillos No tengo La más mínima idea Pero bueno Tengo anillos Hasta morir Genio Mira qué bonito Cómo me gusta Cómo me encanta Somos Super Connected Increíble ¿No? QI And Death Services ¿Cuál es el QI? Genio QI Testers Juegos Luigi Ventura Madre mía Bambino Luigi Genio Alguien jugó Un juego De estos Llamándose Luigi Mira aquí Tenemos a todos De verdad Ya me quedé Sin palabras Me quedé Sin palabras Qué más te puedo contar Qué más te puedo decir Cosa que no sepas Bueno 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 Esto es maravilloso Me quedo loco Sinceramente Me voy a quedar En una orillita Para ver qué pasa A ver A ver Bueno Falta que ya no me hayan más orillas A ver Por aquí Debo de encontrar una orilla Debo de encontrar una orilla Genio Quiero pegarme a una orilla Como Super Sonic Mira Ya estaba casi por pegarme a la orilla Oh Dios mío Del amor hermoso Ahora Claro Ahora ninguna orilla Se me va a quedar pegada Bueno Bueno Ahí Ahí Uff Como que te atrasas tantito Es como un Un chiviolito Que te quedas ahí loco Mira Finanzas IHR Capital humano No sé si sea eso Recursos humanos Human recursos Supongo No lo sé Si en inglés suena igual Pero Genio No hay forma De pasar Es muy largo Es la primera vez Que Y es que Lo que más me da coraje Porque bueno Por lo general Yo cuando acabo los siguientes O cuando acabo un juego Les dejo los títulos Pero la verdad Es que mira Ahora están con los productores De Europa Genio Ya pasaron Asia China Europa América Que falta México Necesito ver a alguien Que se llame de México Ahí lo tenemos Juli Meteoro Meteoro Genio Imagínate llamarte Julieta Meteoro Increíble Así que De poco en poco Es muy largo No sé qué contar Genio Vamos a acabar este video Con 30 minutos Pero la verdad Es que me sabe Lo voy a editar Todo esto lo voy a editar Lo voy a poner A 2 de velocidad A 2x de velocidad Porque la verdad Me está comiendo el poco Probablemente Mi voz me la escucha Un poco La peta Intentaré hablar Hablar lento Voy a hablar lento Para ver cómo se escucha Cuando lo aumente A 2x Bueno Genios Es Momento De Hacer Una Prueba De Voz En Cámara Lenta Pero bueno Yo lo voy a poner rápido Así que Va a sonar chistoso Espero yo Mira ahora Comunidad de mantenimiento Soporte De Ema Emea Que es Emea Mira una se llama Linda Crequach Increíble Sabrá que su nombre Será un Una palabra en español Porque Linda en español Sabes Es como bonito Lindo Bonito Precioso Maravilloso Y Uy Alguien se llama Cox Genio Imagínate Que te apellides Cox Debiste haber estudiado Medicina Genio Porque eres como El Cox Ahí Gracias por Playing Muchas gracias De verdad Que se agradece Genio Es increíble Aquí mantenemos Todos Creeware Bueno Más Ahora tengo Una imagen En pantalla Genio Una imagen En pantalla Que tengo ahí Que aspeciar Productores Ejecutivos Que no Ya me habían dicho Gracias Que está pasando Aquí Que está pasando Aquí Genio Todos los derechos Reservados Genio Toda la música Y todo lo que Estuvo aquí En pantalla Mientras yo Hacía mis gameplays Nada es mío Todo es Corporación de Sega 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 Reservada Sega Genio Ahí Por favor Sega No me vayas Ahí a poner Copias Pride Efectivamente Tu logo Está en pantalla Nunca lo he quitado Nunca lo he negado Vale Sega Grande Grande Sega Espero que me metan Un anillo Al final Genio Yo quiero un anillo Al final Por favor ¿Dónde está El anillito Final? Yo quiero un anillo Del final Oh Mira Genio Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Será porque Coleccioné Sesenta Seiscientas monedas? A lo mejor Eran Cien por No lo sé Sinceramente Ahí te voy a dejar Chueco Has desbloqueado Una buena función Historia de Trip Amigo mío Has desbloqueado Una nueva función Trip ya disponible En el modo historia Trip disponible En el modo prono Amigo mío Entonces Trip Genio Es la dragoncita Pero bueno chicos Se me cuidan Y nos estaremos viendo Hasta otra sala Hasta luego Torides Adiós 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 Gracias por ver el video.